La policía le informa que la unidad de antinarcóticos se trasladaron al municipio de Pimentel, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga, propiedad de un tal chulo. Resultando detenidos los nombrados Luis Enrique Hernández, de 20 años de edad, residente en el municipio de Villarriba, por el hecho de ocupársele una funda conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 237.3 gramos. También fue apresado un menor de 17 años, este reside en el abanico de Villarriba. A este se le ocupó un bulto de color azul conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde y presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 295.3 gramos. También se le ocupó una tijera, una balanza marca Tanita, así como también un radio de comunicación marca Cobra. En cuanto a los prevenidos y los ocupados serán enviados al Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!